Los políticos en un minuto. A Puebla va esta semana el magistrado Miguel Meriallup para aprovechar el foro de la Asamblea Nacional de Presidentes de Tribunales de Justicia y presentar su propuesta de que se integre el Fondo Nacional para el Fortalecimiento de la Impartición de Justicia y así en los estados se pueda hacer frente a las nuevas facultades que les han conferido. El Infonavit retoma el lenguaje que en sus mañaneras utiliza el presidente López Obrador y advierte de villanos disfrazados de gente buena que engañan a quienes buscan un crédito para adquirir vivienda, pero nada dicen de quienes dentro del instituto se confabulan con despachos de cobranza para incluso desalojar a trabajadores que caen en la cartera vencida. Agarró fama y no buena el alcalde de San Juan de Sabinas, Mario Alberto López Gámez, al viralizarse los videos que lo muestran repartiendo billetes en el bautizo de uno de sus hijos. Claro, siempre a tono con la austeridad que proclaman en Morena su partido. El alcalde Chema Fraustro mejor apagó su celular el fin de semana pasado ante la puesta en marcha del operativo antialcohol para no tener que contestar las llamadas de quienes pretendían librarse de las sanciones por haber sido sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad.